La Guardia Civil, en colaboración con la Archancha, ha desarrollado la Operación Baiqueta, en la que se ha conseguido liberar a un vecino de la localidad de Rentería, que permaneció secuestrado en una vivienda de Alicante. Dos días después del secuestro, la organización criminal decidió iniciar una apresurada huida a Francia, con el propósito de acabar con la vida de la víctima, por lo que se procedió en una estación de servicio de la Robox del Penedés, de Aragona, a la liberación del rehén y a la detención de dos de los secuestradores que viajaban en un vehículo, así como a interceptar cerca de la frontera franco-española, a la altura del peaje de la Yonquera, Girona, al otro vehículo procediendo a la detención de sus dos ocupantes, los cuales portaban una pistola tipo taser, simulada en un teléfono móvil y diverso material directamente relacionado con la comisión de los hechos.